Gracias por sintonizar este partido, seguimos aquí con el Dr. García Chantorostro. Las condiciones del clima son perfectas, el cielo despejado y todo en orden para que disfrutemos de un buen espectáculo de fútbol. Será sin duda un juegazo, son dos equipos que nunca decepcionan cuando se enfrentan. Es una rivalidad creciente y llena de pasión. Un gran escenario para los jugadores que nos deleitarán hoy con su fútbol. ¡Estamos todos listos, señoras y señores, para dar comienzo a este extraordinario partido! Tonelli Ha sido un corte de jugada espectacular, ya se les venía la noche. Inmóvil Busca su delantero Y la pelota la alcanza a despejar. ¡Esto se llama magia, señores! ¡Qué desborde! Busca colarla Lanza el balón al centro Intenta despejar Interceptó el pase Y va para adelante Romagnoli Un inicio de encuentro bastante triste el que tenemos Savic Empoli Hasta ahora no han puesto realmente a prueba al portero contraria ¡Felipe Anderson! Fue un buen esfuerzo, pero no más que él Por nada estaremos hablando de una grandísima retación Milagrosamente le llega directo al palón Inmóvil No parece haberse decidido por la mejor opción luego de tener el balón en esa posición ¡Atención que ya le pegó! ¡Muy bien! ¡Esto es lo que acabamos de ver! ¡Ese un remate sensacional! Tremendo globito Impresionante La gente le aplaude No existe en el campo de juego Alguien más que pudo haber hecho esa situación El portero se quedó como embobado La gente le fue ¡Ap conceived en el vídeo ¡No! ¡Así! La gente le sacó No existe en el lugar No existe en el agua ¡Ayúdeme! ¡Así! ¡Ayúdeme! ¡Ayúdeme! La gente le colna ¡Ayúdeme! ¡Ahúdeme! Ya está por delante de su rival Este gol les quita presión Es tiempo de cuidar el arco Para no sufrir Donnelly Y ahora la tiene Felipe Anderson Y la juega a la derecha ¡Qué habilidad! Este muchacho ¿De dónde salió? Puesta a piernas Pero al final nada de éxito ¡La recupera! Fue muy evidente esta falta ¡Disparo al arco! Savage le engancha claramente ¡Epo termina en gol seguro! ¡Le pegó directo! ¡Tiene gol! ¡Vamos a ver amigos! ¡Realmente están metiendo mucha presión! ¡Un hermoso gol indudablemente! ¡Eso! Son dos goles ya sin recibir respuesta La mesa está servida Ahora es cuando se puede presionar Y ponerle fin a esto Aprovecha el espacio abierto Resuelve sin mayor complicación Se lanza por la banda izquierda Aprovecha el espacio abierto Qué bien defendieron Vio el peligro y la terminó sacando Al descanso dicho el árbitro Algo que quiere decir sobre el primer tiempo doctor Tiene que tomar una decisión Buscará meter más de los dos goles que lleva O irá la segunda intentando defenderlos Puede tener muy claras sus intenciones para el segundo tiempo Hay dos goles de diferencia en el marcador Pero la historia puede cambiar en los últimos 45 minutos Y justo cuando terminó ya estamos en marcha Impacta al árbitro Qué buena atajada del guacamete Esta no es una atajada cualquier Qué inteligencia para hacer la jugada Vamos por más Impresionante Pues sí Es un fuera de lugar de El portero le pegó Verdaderamente impresionante La saca casi del estadio Felipe Anderson La mete por ahí Lo intentaron Pero la pelota no le llegó al jugador Vamos Y el suspiro Pudo haber tenido un mejor resultado Lo tenía muy claro Pero el pase No estuvo a su nivel La juega hacia el extremo Esto sí que estuvo fantástico Pasa a profundidad Sacado por Luperto Abortó el peligro desviando a tiempo el centro Saque de esquina No bueno la cabeza de este tipo ¿Cuál es su partillo? Savic Gran oportunidad Espectacular parada del guardameta No era un tiro fácil Pero consiguió conectarlo Y se topó con el portero El despeje no es bueno Impresionante la grada Se pone de pie con ese desborde Savic Savic Ah no bueno Esas no se pueden perdonar Qué buena barrida Lo hizo extraordinario Busca su delantero Felipe Anderson Qué día Tiene el guardameta Está parando todo Parada extraordinaria Qué reflejos manifestó el portero Listo para el Impactante cabezazo Tuvo buena iniciativa Pero no definió bien de cabeza Están buscando marcar bien En este costado de la cancha Pero la marca de los defensores Fue simplemente espantosa Romagnoli Un pase fuerte hacia adelante Y la logró sacar Buen despeje Tonelli Apareció y calmó toda la situación En la zona brava Este es un placer absoluto Vecino Voltea y va hacia atrás Tiene el chance clarísimo Le mete la pierna Y después lo demuestra De qué está hecho Vaya forma física y técnica Que tiene este futbolista Le pega desde ahí Por un momento Todos aguantaron la respiración Buena determinación Presionó y presionó Hasta que forzó El error de unidad Últimos detalles Y está por ocurrir un cambio No puede evitar pensar Que los cambios Se necesitan hacer Mucho más rápido Quizá buscaba La respuesta de sus jugadores Pero se vio forzado Amigos Esta historia Ha terminado Lograron una bien merecida victoria Después de pelear Cada balón En cada rincón del campo El resultado Les hace justicia Y entusiasmará Sin duda Al entrenador Y también a la presión ¿Cómo resumiría usted Las acciones de este encuentro Doctor? En Poli Nos ha recordado Por qué nos gusta tanto El futbol Días como este Son los que hacen Que la afición Siga llenando los estados Un gran resultado Que se fundamentó En una enorme ética De trabajo Ha sido un partido Extraordinario Nos vamos satisfechos A casa Muy buenas noches A nombre de los señores García y Martidoli Les agradecemos a todos Doctor García Un placer